como están queridos amigos hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso chicharrón cochalo al estilo de jonathan hermosa para este vídeo quise invitar a mi padre para que le dé un toque capinoteño al chicharrón y lo que necesitaremos será tocino costillitas de cerdo que es lo que me encanta en el chicharrón hoja de laurel naranja sal y bueno lo primero que hicimos fue ir picando el tocino quisimos que nuestros comensales como muy bien el tocino porque generalmente es lo que menos dan en lugares donde venden chicharrón el secreto es mover constantemente para que no se pegue a la olla y para eso tuve la ayuda de mi padre aunque me dejó un momento para ir bailando unas cuequitas cochalas quisimos darle un toque personal así que mi padre realizó su salsa secreta para que vaya reposando y bueno como ven el tocino va tomando el color que queremos le damos unas vueltas más y lo sacamos rápidamente en este momento es que tenemos que agregarle sal y darle la primera probada como ven yo le di el primer bocado obviamente y está delicioso lo dejo en la mesa para que se vayan sirviendo y ahora si nos preparamos para realizar el chicharrón cochabambino primero nos lavamos las manos y continuamos para eso también hay que estar pendientes de ir moviendo constantemente para que no se pegue así que cuando este ya esté del color lo retiramos cuidadosamente mi papá hará los honores para probar el chicharrón y como ven está disfrutando de su sabor así como buenos cocineros nos sacamos una foto con nuestra creación y miren cómo está nuestro chicharrón de delicioso yo lo acompañé con unos choclitos eso depende de ustedes generalmente se lo acompaña con mote pero quisimos personalizarlo un poco el sabor está riquísimo y acompañarlo con choclo le da un toque diferente no quiero irme sin brindar con ustedes con una chichita cochabambina deseando un feliz día a todos nuestros hermanos cochalas dentro y fuera del país espero que les haya gustado este platito que hicimos con mi papá elmer hermosa lo hicimos con mucho cariño para nuestra yacta no olvides seguirme en mis diferentes redes sociales donde estaré subiendo más contenido nos vemos hasta la próxima